Con el objetivo de desarrollar las capacidades de respuesta a los niños y adolescentes, las distintas instituciones educativas, ante una emergencia de sismo, se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2023 en las escuelas de Tlapa de Comonfort, la Dirección de Protección Civil Municipal, elementos del Ejército del 93 Batallón de Infantería, acompañados de un CAN rescatista, participaron sin contratiempos, aplicaron los protocolos de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, IMA, ubicada en el centro de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Hoy 19 de septiembre se realizó el Simulacro de Sismos, para que siempre estemos prevenidos en cualquier situación de sismo o algún otro desastre. Contamos con la matrícula de 525 alumnos y siempre hemos tenido el apoyo o la orientación de protección civil de este municipio, Tlapa de Comonfort, que ellos nos dan las indicaciones para poder tener las precauciones y evitemos cualquier incidente. Este simulacro se llevó a cabo en las distintas instituciones educativas del municipio. De igual manera, participaron distintas instituciones gubernamentales. Virgilio Gil, RTG Noticias.